Señores, hoy en Línea Deportiva por NTV USA tenemos un programa de lujo. Nos estará acompañando el boxeador cubano Jairo el Majazo Carras y su padre Javier Socarraz. Y hoy no se escapa Carlos P. ¡Eh! ¡Hijo! ¡Respeta a las personas mayores! ¡Ja, ja! ¡A respetarlo viejito! Señores, 6 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, NTV USA con el Maja. ¡NTV USA! ¡USA! ¡USA! ¡USA!